hola qué tal les habla sergio y quiero invitarles a que se inscriban a una nueva edición de nuestro ya tradicional curso de apreciación de cine en casa tomada que por primera vez se llevará a cabo en línea y a distancia a través de la plataforma zoom es un curso dividido en seis sesiones o seis módulos destinados a aumentar el goce y el entendimiento de ese placer común y universal que son el cine y las películas lo abordamos a partir de la imagen a partir del sonido a partir de la teoría a partir de las distintas perspectivas que se han acercado al cine como arte como fenómeno como industria como lenguaje todos los informes los encuentran aquí abajo y también en las redes sociales de casa tomada y las mías sergio huidobro me dará mucho gusto recibirlos dos veces a la semana empezando el 21 de abril aquí en otra casa tomada provisional que es mi casa la casa de todos ustedes